Hola, soy Cristina, estoy en Madrid y como os podréis imaginar, estoy en casa, cumpliendo con la cuarentena para ver si podemos parar la propagación del dichoso COVID-19 este. Así que pues nada, nos esperan unas semanitas de confinamiento y tenemos que organizarnos pues para que la vida siga y para que la vida siga lo mejor posible. Y en este sentido, una amiga hace unos días me dijo en el grupito este de amigas, oye, ¿y por qué no nos das algún consejillo y tal para sobrellevar esto mejor? Y nada, pues le he estado dando un poco vueltas a la cabeza y lo que he pensado es que, como a mí me cuesta tanto el tema de los vídeos, porque me veo fatal, me veo poco natural, me veo horrible, me veo llena de defectos, pues que podía ser interesante aprovechar estos días un poco para salir de mi zona de confort, ya que no voy a salir a la calle y grabaros estos consejillos en vídeo. Así que, pues nada, vamos allá, a ver qué tal se nos da. Estaba esta mañana viendo en Instagram un vídeo de la más grande, de Carmen Lomara, y hablaba de qué importante es pues seguir pues peinándose, maquillándose y poniéndose guapo, ¿no? Y lo que me ha venido es la importancia en estos días del autocuidado. Autocuidado en el sentido físico, es decir, rutinas saludables, por favor, vamos a seguir con ellas, de aseo, de higiene, de deportivas, evidentemente, pues no se va a poder, pero bueno, todo lo que se puede hacer en casa, pues desde estiramientos, el movernos un poquito, si podéis subir y bajar escaleras, todo eso pues para mantenernos un poquito activos. Y luego también con la comida, muy importante, que yo estaba haciendo una dieta y estaba súper contenta, y desde que hemos empezado el encierro me ha entrado la ansiedad y está el cuerpo en modo pánico, y bueno, el tema de los dulces es horrible, o sea que, pero no pasa nada, ¿eh? Me he saltado la dieta con pértiga, pero vamos a reconducir, ya no me la salto más, que si no vamos a terminar la cuarentena como pelotas. ¿Y qué más? Bueno, por supuesto, autocuidado emocional, es decir, en estos días, lo primero, dejad que vuestras emociones tengan espacio, es decir, yo tengo miedo y me preocupa, tengo ansiedad, escucháis por ahí a mi peque y le veis por ahí moverse, ¿no? Que tiene, tengo un peque de seis meses, que se llama Darío, y claro que me preocupa el pensar, bueno, y si nos quedamos sin comida para él, sobre todo, ¿no? Es lo que más me preocupa, si le pasa algo, para mí es lo más preocupante, si le pasa algo a mis padres, si le pasa algo a gente querida, ¿no? Siento mucha ansiedad y mucho miedo ante la incertidumbre, ¿no? Que tenemos delante de nosotros estas semanas. El mundo, además, va a cambiar, ¿no? Me pongo a pensar cómo estará la economía, si tendremos o no tendremos trabajo cuando esto termine, cómo vamos a salir de esta, ¿no? Y lo expreso, y lo digo, y lo pinto y lo escribo, porque a la emoción hay que dejarle sitio. Las emociones, como no les deje sitio, se enquistan, ¿no? Así que, pues muy importante eso. Muy importante también el no exigirnos mucho durante estos días, el no ponernos grandes retos, el no pretender ser el pilar para nadie, ¿no? ¿Qué pasa, cariño? Ahora, ahora. Y, no sé, yo le decía a una amiga hace unos días, yo estos días perfil bajo, ¿eh? O sea, perfil bajo y pocas exigencias, porque el estar en esta situación es un poco pesado, ¿no? No quiero pensar las que tenéis y los que tenéis niños, no como el mío, que el mío es muy fácil, aquí le tengo sentadito y no le importa tanto, ¿no? Pero niños así, que sean así inquietos, que tengan ganas de jugar, de salir, y tenerles todo el día en casa a los pobrecitos, tremendo. Yo he decidido tomarme las cosas con calma, cuidarme, intentar traer a mi cabeza pensamientos positivos, al fin y al cabo estoy haciendo la cuarentena con las dos personas que más quiero en este mundo, una es mi peque Darío y la otra es mi marido que está por ahí, está mi gatita Cayetana, que la veréis en algún vídeo estos días, están mis conejitos, o sea que la vida no está tan mal, la vida no está ahora mismo a día de hoy tan mal. Pero bueno, en cualquier caso, mi palabra para hoy es autocuidado, recordad, cuidado con la comida, rutinas de higiene, rutinas de ejercicio, y nada de poneros el listón muy alto en estos días, ¿vale? Por lo menos hoy no. Pues nada, mañana más, ¿vale? Un besito. Adiós.